Hola, hola, ¿cómo estás? Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo la hora que me estés viendo, mi querida reposterita y mi guapo reposterito, ¿cómo están? Hoy les traigo este video porque quiero hacerles la invitación para que asistan a la Expo Repostería y Pan 2018 que se va a llevar a cabo en Puebla este 22, 23 y 24 de junio en el Centro de Convenciones de Puebla, que está ubicado en el Boulevard Héroes del 5 de Mayo, número 402 Paseo San Francisco en la Colonia Centro Histórico. Ve y conoce todos los nuevos productos de Mavaker & Chef y todos los productos que ya conoces y que quieres adquirir a un excelente precio. Va a estar mis compañeros Gerardo Medina, Viviana Silva, Esmeralda López, Liz Palacios, Claudia Díaz, Mariana Gómez, Araími Yan, Evelyn Luna, mi compañera Liz Díaz y yo. Esta vez sí me llevan, así que ahí voy a estar, quiero verte, quiero que te tomes una foto conmigo, que la subas a las redes sociales porque puedes ganarte grandes premios. Así que aprovecha esta oportunidad de ir a conocer los magníficos productos de Mavaker & Chef, conocernos en persona, platicar, tomarnos la fotito y obviamente que disfrutes de todo lo maravilloso que va a haber en esta Expo Repostería y Pan 2018 que se va a llevar a cabo en Puebla. No lo olvides, el 22, 23 y 24 de junio es en el Centro de Convenciones de Puebla. Así que quiero verte ahí, quiero que vayas haciendo un espacio en tu agenda porque tienes que ir a conocer estos hermosos y maravillosos productos que tenemos para ti. Sí, sí tiene un costo, pero es un costo así bien bajito comparado con todo, con todo lo que vas a aprender ahí. Así que te espero ahí estos próximos días, ahí vamos a estar de verdad con todas las ganas y toda la emoción. Te mando un beso, abrazo, bendiciones y seguimos en contacto. Soy tu amiga Ludis de la página Repostería con Ludis. Bye.